El título vive y quedaron medio colgados y piensan que ya no se van a vacunar. Exacto. Y por otra parte, ayer cerca de las 2 de la mañana se leía la sentencia en el caso de la niña emboscada por el proceso en violación del deber del cuidado y abandono que estaban enfrentando su mamá y el padrastro. Vamos a hablar enseguida nomás de la determinación del tribunal de sentencia. Y el título también de muchos diarios hoy tiene que ver con lo que se aprobó ayer en Cámara de Senadores, con el tema de los ocupantes de tierra. Enseguida también le contamos eso. Claro que sí, pero antes de todo eso vamos a repasar los datos del tiempo. 17 grados de temperatura, pero esta jornada va a ser ya un tanto más cálida que los días previos. Ayer tuvimos un día espectacular, con mucho sol en algunos momentos y con el cielo anulado en otros. Actualmente tenemos 17 grados de temperatura, pero la sensación térmica es un poco menor, 16.7 y la humedad al 80% con viento soplando con dirección sur a 13 kilómetros por hora. Para hoy la máxima 27 grados con el cielo parcialmente soleado. Aparentemente va a estar muy lindo, todavía agradable. Si subo un poquitito más de ahí, sí, ahora se siente un poco más. Usted se siente un tanto incómodo el calor. En horas de la noche, temperaturas entre los 17 y los 24 grados. Y nos preparamos para el resto de este fin de semana, mañana sábado, y ya tenemos un vistazo también de la semana que entra. Sábado, mínima de 14 grados, máxima de 30 con el cielo parcialmente soleado. Y lo que decíamos, a partir del domingo sube considerablemente la temperatura y de hecho vamos a tener días con calor extremo o extremadamente calurosa. Le van a ser las jornadas. Domingo, 17 de mínima, 35 de máxima, con escasa probabilidad de precipitaciones. Para el lunes, mínima de 20 grados, máxima de 37. Y vamos para arriba todavía porque para el martes se pronostica una mínima de 22 grados y una máxima de 38. Mucho, mucho calor para los siguientes días según la dirección de meteorología. Avanzamos como cada jornada y también compartimos los datos del tiempo, perdón, los datos de cotizaciones, sí. El dólar a la compra 6.800 guaraníes con un leve descenso y a la venta 6.880. El euro a la compra 8.150 y a la venta 8.450 guaraníes. El peso argentino a la compra 33, a la venta 43 guaraníes. Y el real a la compra 1.250 y a la venta 1.330 guaraníes con un leve descenso también. Y como al arranque de cada jornada, al inicio de cada día, vamos a repasar con ustedes las tapas de los principales diarios del país. Vamos con el diario ABC Color rápidamente en este lindo viernes. Hasta 10 años de cárcel por invadir tierra ajena. Proyecto de ley para proteger propiedad pasa ahora a diputados. Senadores aprobó ayer modificar el código penal elevando la pena de prisión de 5 años al doble cuando invasión es para instalarse y causar daños. Objetivo es combatir la grave flagelo y evitar que siga siendo negocio de algunos líderes de sin tierras y políticos que se aprovechan de la gente humilde. Interim se trataba el tema, hubo violentos cierres de rutas en varios puntos del interior encabezados por varias organizaciones de campesinos e indígenas. Vamos a la foto principal y el título. Fíjense, Río Paraguay ya está en bajante extrema. El nivel del Río Paraguay se ubicó ayer en menos 55 centímetros, superando el récord del año pasado, que fue de menos 54. Y por tanto la marca histórica en el puerto de Asunción. El principal recurso hídrico se sitúa en bajante extrema, lo que es preocupante para la economía, pues podría desencadenar una escalada de precios en la canasta familiar que se sumará al alza de carnes. Si las aguas no repuntan, la única alternativa para importadoras y exportadoras será el puerto de Pilar, que actualmente no está operativo. Vamos a más títulos. Llegan Sputnik, pero van al freezer. Componente 2 de la vacuna rusa necesita aprobación de la OMS. Además, ahí abajo, Fiscalía y Contraloría juegan a favor del número 2. Pocos interesados en el sitio vacante en la Corte Suprema de Justicia. Cualquier aumento en presupuesto 2022 hará crecer deuda, advierte Experto. Seguimos con más títulos. Vamos al diario. Última hora, el central dice lo siguiente. Senado sube hasta 10 años penas para toma de tierras. Cámara Alta modificó código penal y tipificó la ocupación como crimen. ANR, PLRA, Patria Querida y Hagamos votaron por cambio. Discusión fue extensa y acalorada. Abdo apoya proyecto. Campesinos anuncian marchas. Cartistas piden que diputados trate ya. Vamos a la foto central. Descenso del Paraguay sigue rompiendo marcas. Preocupante. Ayer el nivel del río en el puerto de Asunción registró menos 0.55 metros, superando el récord del año pasado, que fue el más bajo en 51 años. Vemos los otros temas que se presentan allí. En la parte izquierda dice la ANR invadió plazas y hace caso omiso a orden de devolución de la Corte. Hay 12 terrenos tomados, dice informe. Corrupción, Arevalo y Fernández siguen con el cruce de acusaciones, pelea en primera línea del Estado. Además, comuna de Asunción oculta con chicanas, sus gastos por pandemia afecta a administración de Nenecho. 300 mil vacunados en vilo por las dudas surgidas en torno a la Sputnik V. Luego de 14 meses hay solo un muerto por COVID en nuestro país. Hoy es viernes 24, viernes 24 de septiembre, 6 con 10 la hora actual y vamos a pasar ahora al diario La Nación. Bien arriba presenta este título, dice político del Frente Guasú, sospechoso de crimen de candidato de la ANR, sigue en campaña desde la clandestinidad. Más títulos advierten crisis social, obras viales en peligro ante deuda del gobierno de 250 millones de dólares. Ahí está el título tema Sputnik, que bien grande luego suspenden Sputnik en Paraguay tras la desautorización de OMS, sorpresa y desconcierto en todo el mundo. Salud informó la suspensión de la vacunación con las vacunas Sputnik V del fondo ruso por decisión de la OMS de cesar su autorización de uso de emergencia por un trámite administrativo pendiente. Sigue diciendo y hablaba Héctor Castro, director del PAI, que la vacunación de la segunda dosis con esta plataforma se hará una vez que se libere el cargamento que quedará en cuarentena a la espera de la luz verde de la OMS y la Dina Visa. Vamos a la foto central, el Senado aprueba elevar penas por invasiones, proponen condenas de entre 6 a 10 años de cárcel. En una maratónica sesión con más de 6 horas de debate, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó la normativa que eleva hasta 10 años de pena privativa de libertad para los casos de invasiones de propiedades privadas. Con 29 votos a favor, la mayoría acompañó la propuesta legislativa que eleva a grado de crimen las ocupaciones ilegales de propiedades privadas. Pasa a diputados para su estudio. Otro de los temas ahí a la derecha, dice vacunación, es el único camino a seguir. El infectólogo dijo que hay que pensar ya en una tercera dosis para los más vulnerables, la opinión de Tomás Mateo Balmelli. El barrio fue dejado de lado, dice Soledad Núñez, la ex ministra de Senavitat, cuando eso lamentó y cuestionó el abandono del gobierno al barrio por decisiones políticas, dice. Hablamos del barrio San Francisco, barrio modelo. Además, Río Paraguay llegó a su más bajo nivel histórico. El río en el puerto de Asunción amaneció ayer con una altura de menos 0.55, dificultando aún más la navegación. Seguimos con más títulos, 6 con 13 de la mañana al diario 5 días. Diario Económico propone los siguientes temas, impulsores de la reactivación económica. Los principales importadores del país resaltaron que los niveles de consumo se están recuperando y por ello las inversiones en todos los sectores se han acelerado en vistas a cerrar un buen año y recuperarse en 2022 de los efectos de la pandemia. El país importa productos de unos 146 países y los volúmenes de compra han crecido en un 24.8% al cierre de agosto. En este contexto, el Centro de Importadores del Paraguay, que aglutina a más de 500 empresas, se apresta a celebrar su 82 aniversario. Y vamos ahora con Del Paraguay, Delpy News, que también presenta sus temas en la jornada. El título destacado es este, Angustia Interminable. El gobierno anunció por fin la llegada de un lote importante de la segunda dosis de Sputnik. Poco después, la OMS suspendió su uso por infracciones en una de las plantas de producción. Por ahora quedaron solo las esperanzas del uso de las mismas hasta que queda asegurada su calidad y eficiencia. Increíble es la improvisación y la falta de responsabilidad desde el inicio al día de hoy del gobierno y de los rusos. Más abajo, otro de los temas, suspenden juicio oral de Silvestre Olmedo, acusado de abuso sexual. Asume otro representante de la UCA de manera irregular y poco transparente en el Consejo de la Magistratura, reemplazando a Cristian Kriscovich. Pedidos de ampliación al presupuesto general de la Nación suman 145 millones de dólares hasta ahora. Toda la información en arroba Delpy News en sus redes sociales. Así completamos la lectura de tapa de diarios en esta mañana. Luego de más de 35 horas de deliberación, finalmente ayer, bueno hoy en realidad cerca de las 2 de la mañana, el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Cacupé leía cuál es el fallo en este caso, en el caso que involucra a Lilian Zapata y también a Reimer Oberuver, por violación del deber del cuidado y abandono de la niña que hasta ahora sigue desaparecida en emboscada. Lilian María Zapata, condenada por el hecho punible de violación del deber del cuidado, ¿por qué? Porque según el tribunal con su conducta, omitió los cuidados especiales recomendados para esta niña, una niña con discapacidad neurológica. Pero las pruebas en su contexto generaron de alguna manera confusión. Algunos testimonios en contra de la mujer no son lo suficiente para demostrar un estado total de abandono, según decían. Luego de acceder al teléfono de la acusada, también detectaron algunas contradicciones entre las declaraciones de los testigos y el trato de la madre hacia sus hijas. Sin embargo, existe una exposición o un punto con relación al abandono. Quedó probado, dicen, que Lilian Zapata, a la hora que se produjo la desaparición, venía intercambiando mensajes con una mujer a la que le daba consejos de amor. A juzgar por ciertos audios, no se escuchaba el ambiente de campo, entre comillas. Es decir, que aparentemente no estaba atenta a la niña, porque recordemos que la información y la versión es que la pequeña estaba jugando con las cabritas. ¿Verdad? Con cabritas estaba jugando y es ahí donde se daba la desaparición. Esa fue la última pista que se tuvo de ella. En un momento, ella, por tanto, se alejaba o dejaba del ámbito de la protección y en ese momento desaparece la niña. Ahí es cuando se presenta el incumplimiento y aumenta el riesgo. Es una situación de peligro, según lo que decía el tribunal. Así que la decisión, esa fue la decisión para Lilian Zapata. Ahora sobre Rainer Overuber. Vamos a hablar después de Rainer Overuber. Bueno, primero entonces vamos a escuchar la lectura de la sentencia a Lilian Zapata y enseguida también entramos a los detalles de Cobal. Fue la otra decisión de este tribunal. Declarar aprobada en juicio la existencia del derecho comunible de abandono y violación del deber de equidado o educación, según los relatados en el exordio de esta sentencia. Tres. Declarar aprobada la autoría de la justa Lilian María Zapata de la Tumaguete en el derecho comunible de abandono y violación del deber de equidado o educación. Declarar aprobada en juicio la punibilidad de la justa Lilian María Zapata de la Tumaguete dentro de los efectuados en el artículo 119, inciso primero, número 2 e inciso segundo y 226, inciso primero del Código Penal, en concursación del artículo 29, inciso primero del mismo cuerpo legal. Cinco. Declarar aprobada en juicio la punibilidad de la justa Lilian María Zapata de la Tumaguete al determinarse la existencia del derecho típico, antijurídico y responsable, según la calificación mencionada en el punto anterior. Seis. Comunidad de junta y responsable de la reciente causa a la cruzada de la señora Lilian María Zapata de Tumaguete, sin apodo, paraguayas, en el 4 años de edad. Casada, comercial, domiciliada, avenida Iberronaua, departamento 2, barrio San Cayetano, la ciudad de Emoscada, hija de los niños Zapata, que es María Ángela Rodríguez Fea, nacida en fecha 19 de agril de 1986 en la ciudad de Tumaguete, el Consejo de Identidad nudo 3.980.123 a la pena obligatoria de libertad de seis años. Una vez que yo me envié a la presentación de sentencia, la pena deberá ser cumplida en la penitenciaría de mujeres de Juan Bartón, en libre comunicación y a disposición del jurado de ejecución del departamento de Cordillera, a cargo de quien quedará el conjunto de su intimidad o la condena a los efectos del sentimiento afectivo. Bueno, ese es el momento de la lectura de la sentencia, insistir un poquitito, seis años de prisión, porque según el tribunal al menos, el tribunal entiende que se pudo comprobar que sí, la mujer como que descuidó ese deber de cuidados especiales que requería ella, atendiendo su situación de discapacidad también. Ahora, ayer, Mariano, hay que decirlo, de hecho que durante todo el proceso, a ella se le ve siempre muy indolente, ¿verdad? Como que parece que relativiza mucho las situaciones y en un momento dado se le cuestionaba otra vez por qué nunca se hizo el ADN, para comprobar si los restos de sangre realmente pertenecían a esta niña que está desaparecida hasta ahora. Y previamente a conocer su sentencia, también nuestros compañeros lograron hablar con ella y se defendía de esta manera. La desconfianza, porque yo le conozco y es, al principio, un padre hace lo posible para ayudarle a su familia. Nunca se fue a un vaso, ni siquiera un vaso de agua en la cárcel. Al contrario, él mueve todos sus contactos para que yo vaya a la cárcel. Ahora, dice que me quiere ayudar y cosas así. Yo pienso que es toda la manipulación y que la fiscalía, que me disculpe, le forman de cómo él puede hablar para que no le investiguen. Yo dudo y desconfío completamente de la fiscalía, porque si le buscaran a mi hija, le iban a encontrar. ¿Tu papá decís que es el responsable de la desaparición de tu hija, Lili? No digo que es responsable, pido que le investigue, porque yo no soy adivina, no puedo saber, pero la fiscalía podría investigar. ¿Qué pedís que se le investigue a tu papá concretamente? Yo pedí que le investigaran desde el principio. ¿Y porque le investiguen qué cosa? Que le investiguen sus contactos, sus movimientos de su día, que hayan en su casa, que lleven su teléfono. Ahora, ahora, él está muy preocupado por eso. Y la fiscalía, ¿por qué no me escuchó? ¿Por qué la fiscalía no me quiso ayudar? ¿Por qué la fiscalía nos del principio nos trató como criminales? ¿Por qué te negaste la prueba de ADN? La fiscalía tiene el cabello de Juliet. Yo le pedí a la fiscalía, fui yo la que le pedí que hagan el ADN desde el principio, porque si encuentran a alguien, una niña, que le parezca a Juliet, van a estar seguros si es Juliet o no. Yo le di. Y varios periodistas quizás son testigos que tienen los zapatos, ropas sucias de Juliet, cabello, cepillo de dientes. Si querían hacer ellos el ADN, tenían ahí para hacer. Y yo no sé si hicieron o no hicieron. ¿La fiscalía no le está buscando a tu hija? No le está buscando. La investigación terminó hace mucho tiempo. Dicen que le busca, pero no le busca. Nunca buscaron correctamente. ¿Usted sigue en confianza o confiando en su pareja Reina? Sí, confío en él. Y con Luz tengo un problema que ella me acosaba. Y yo pienso que ella, inclusive se escucha durante el juicio oral, en el teléfono, que una amiga de ella, el día 13 me avisa que Luz me quiere fundir. ¿Por qué? Yo lo único que le dije a Luz que a mí no me gustan las mujeres es que me dejará en paz. ¿Y nada más? ¿Quería que vos sea su pareja? Ella me acosaba. Y desde ahí me empezó a hacer la vida imposible por mucho tiempo. Yo creo que al desaparecer mi hija, ella aprovechó, como siempre me quiso fundir, para fundirme. Reina le adora a mis hijas. Siempre le trató muy bien. Por ejemplo, cuando viajaba, por ejemplo, los zapatos deportivos que yo le di a la fiscalía, a los policías, a estos que tienen los perros, para buscar la Juliet y también para hacerla de eso, que podían sacar del sudor, de las células muertas. Esos zapatos deportivos, por ejemplo, Reina le trajo de España juguetes didácticos. Todas las veces que viajaba en Europa, en Europa es más fácil de encontrar juguetes didácticos. Él le traía de allá. ¿Por qué tu hija, la mayor, fue inmediatamente a Europa? Por seguridad, por resguardo, porque no sé qué pasó. Entonces, por resguardo de que no le pase nada, que no le lleven o cualquier cosa. Por seguridad, porque si vas a tener un hijo perdido, vas a tener miedo que el otro también desaparezca. Lo que decía Lilian Zapata en esta conversación, verá, abordando un poco diferentes cuestiones, o sea, iba de un extremo a otro, de un lado a otro. Y también la pregunta final, verá, lo que tiene que ver con Reiner Oberuber, el padrastro de la niña de emboscada. Ella decía que confía plenamente en él. A propósito de Oberuber, hay que mencionar que el tribunal finalmente lo absolvió. El Ministerio Público había solicitado tres años de prisión para él. Sin embargo, terminó absuelto y tenemos también parte de la lectura de la absolución para Reiner Oberuber. 9. Disponer la cesación de todas las medidas cautelares que piensan sobre el señor Reiner Oberuber. Para el respeto, tiene que ser oficio correspondiente en cumplimiento del artículo 401, última parte del Consejo de San Fernando. Bueno, 6.25 ahí, estábamos escuchando un poco ya la lectura de la absolución en este caso, porque él fue absuelto. Se había pedido tres años insistir con eso, pero finalmente quedó en la absolución. Lorenzo Olescano es el agente del Ministerio Público que también estuvo, por supuesto, acompañando muy de cerca a esta causa, realizó diversas investigaciones y estuvo también presente en la lectura de la sentencia. Vamos a escuchar lo que exponía justamente como representante del Ministerio Público en lo que tiene que ver con esta causa, la violación del deber del cuidado, que se vincula directamente con la desaparición de Yuyu, porque hay que tener en cuenta que el caso de Reiner tiene también otras causas que están corriendo por su cuenta. Escuchemos al fiscal Lescaro. Vamos a estar analizando punto por punto lo expuesto por el tribunal. Es una sentencia bastante extensa y debemos de tener íntegramente la sentencia para poder analizar. ¿Qué opinas sobre la sentencia? Bueno, una decisión que llegó al tribunal. Nosotros consideramos que no fueron a analizar varios puntos que fueron probados en este juicio. Tenemos un voto de indisidencia y vamos a trabajar sobre eso. ¿Por qué el exceso de pruebas fiscales de repente también se convierte en algo...? Nosotros hicimos todas las pruebas porque queríamos explicar el contexto general de lo que ocurrió. Ustedes entendieron eso, también el tribunal lo entendió. Sin embargo, las pruebas que fueron ofrecidas para los casos concretos, en este caso los hechos denunciados por el... ¿Estarían apelando la conclusión? Sí, señor. Vamos a apelar. Bueno, van a apelar entonces. Es lo que dice el representante del Ministerio Público. Van a leer punto por punto esta sentencia en el caso de Lilian Zapata y en el caso de Reimer Oberuwer va a tener que ver ya con la absolución. Vamos a escuchar al abogado Max Narváez que también, por supuesto, expuso sus puntos, sus argumentos en torno a la representación de la defensa, ¿verdad? Él es el abogado defensor de Lilian Zapata. De los dos. De los de ambos. Sí. Y vamos a escuchar un poco lo que decía respecto, principalmente apuntándola a la condena contra la mujer. En cuanto a la condena de seis años, es muy endeble, muy, pero muy endeble. Primero porque hace, todavía no tengo la sentencia, pero cuando hace alusión a un dolo eventual. El dolo eventual no está previsto en nuestro código penal. Lo quieren aplicar, pero no está previsto. Eso vamos a empezar por ahí. Segundo, no hicieron ningún hincapié en la mala acusación técnica de la fiscalía, donde acusa por dos incisos que no se pueden, ¿no? En un mismo tipo penal, dos incisos que no se pueden, o uno u otro. Y también el tema del diagnóstico médico. Dice que eso la señora no hizo. Eso no está probado en el juicio. Eso no está probado en el juicio. Hay un documento donde... ¿Y la falta de informe que se acredite en el expediente? Y eso es cuestión de la fiscalía, no nuestra. Pero ellos dicen, a causa de esto pudo haber agravado la situación de la niña. Pero, primero, no hace mención a que hay o no una respuesta o qué hizo la señora, claro, ni tampoco está probado eso. Entonces, la suposición del tribunal no sirve para una condena. Ellos tienen que decir, no se fue y estas son las pruebas, ¿verdad? No pueden suponer simplemente de ese documento que no se cumplió. ¿No es cierto? El tribunal hablaba de un exceso de pruebas y que algunas inclusive pudieron corroborarse. ¿Eso fue un elemento fundamental? No, exceso de pruebas, lo que hubo fue exceso de torpeza. Presentaron 541 documentos y desistieron de 490. ¿Para qué presentaron los otros? No sabemos, ¿verdad? Y desistieron, y de los testigos, 82 testigos y solamente vinieron 19. Ustedes pudieron escuchar la cantidad de testigos chiquitita, ¿verdad? ¿Cuál será la postura de aquí en más de la fe? Hoy esto vamos a esperar que se nos entregue la copia y lógicamente vamos a apelar con respecto a la señora Zapata. También van a apelar, dice. Y sí. O sea, ellos apelarán la condena y el caso de la fiscalía va a apelar la condena, la sentencia muy baja y la absolución de reina. Así es. Y también vamos a escuchar a continuación al papá de Lilian, en este caso don Rufino Zapata, que también hablaba. Y reiterar nomás con esto, ¿verdad? Ayer se tenía previsto la lectura de la sentencia para el mediodía. Finalmente se extendió hasta las 2 de la mañana de hoy. Un equipo estuvo trabajando hasta altas horas de la noche. Y esto era lo que decía don Rufino a la salida del juzgado de Cagacupé. Y esto era lo que decía don Rufino a la salida del juzgado. Ayudarlas, pero ella se negó rotundamente a la familia. Pero se llevó a esto, no tengo otra respuesta en cuanto a la sentencia. ¿Es un proceso que sigue? Es un proceso que sigue y ella tiene ahora la oportunidad de decir todo lo que sabe. Ella ve que sus jefes o sus promotores están comprando probablemente jueces a favor del señor. Entonces también ella puede decir ahora lo que sabe para poder ir aclarando. Decía ella ayer que inclusive tendría que ser investigado usted, su propia hija. Me gustaría que la fiscalía tome esa carta de investigarme así también y después publiquen. Porque yo soy una persona de bien, tengo muchos años ante la sociedad de limpia. Creo yo puedo mirarle a cualquier persona con la frente bien alta. ¿Qué opina usted también sobre, bueno, aparte de todo esto, obviamente Juliette sigue todavía desaparecida. ¿Esto es un dolor para la familia todavía? Así mismo es. Igual es un dolor enorme para nosotros porque nosotros no estábamos buscando sentencias, sino nada más la búsqueda pedíamos siempre por Juliette. Y sigo pidiendo que se la busque a Juliette, que se la encuentre viva si es posible. Y si no está en esa forma, igual queremos saber qué fue lo que pasó. Yo quiero saber como abuelo de manera a poder descansar. Estuvimos allí en el juzgado de Cadacupé. Alexis Averio a la cabeza del equipo periodístico enviados para esta cobertura. Que comenzaba temprano con Blanca López, pero como ya lo explicaba Violeta, esto se extendió mucho más de lo previsto ya pasada la medianoche. Se da la lectura de la sentencia. Pueden comunicarse con nosotros. Ahí está el número 0985625000. Acá nos están avisando de un posible desalojo. Dice que se está preparando. ¿En qué zona sería esto? Luque parece. Sí, zona de Luque. Se está preparando un desalojo. Nos avisan. Vamos a ver para estar por ahí. Vamos a mostrar también los videos. 6 con 38. Vamos a las principales informaciones de noche y madrugada. Tres hombres fueron descubiertos cuando intentaban robar dos enormes caños de metal del interior de un edificio en construcción que pertenece al Ministerio de Obras Públicas. Según el informe policial, además de recuperar el objeto que pretendían robar, los oficiales de la comisaría 19 incautaron también este camión. Tuvimos un hecho de hurto en el predio de un edificio en construcción del Ministerio de Obras Públicas ubicado sobre la calle Santa Rosa de Horto Hormigones. Nosotros tuvimos conocimiento del hecho a través del centro de operaciones policiales de base 3, por lo que patrulló ese cuadrante inmediatamente se constituyó en el lugar. Una vez ahí, encontramos a tres sujetos en Fragán y Comisión de Chipunil, ambos del sexo masculino estaban sacando caños del predio ya mencionado. Inmediatamente se procedió a su aprehensión y trasladando hasta la sala de la comisaría 19. Ya los tres están puestos a disposición del Ministerio Público. Los aprendidos son Hugo Leonardo Roja Alvarenga, paraguayo soltero de 33 años de edad, Néstor Acosta Barrio, paraguayo soltero de 19 años de edad, y Jonathan Jr. Brites Benítez, paraguayo soltero de 21 años de edad. También fue engrotado un camión, en lo cual estaban sacando los caños. ¿Tienen antecedentes estos muchachos? Los tres no cuentan con antecedentes. ¿Y qué dijeron sobre qué estaban haciendo ahí? Y supuestamente no tenían los palabras, ya estaban... No justificaron su presencia en el lugar. Otra de las informaciones también acontecidas y la cobertura se hizo durante la noche madrugada tiene que ver con este ladrón de buses que fue atrapado. Un supuesto ladrón, escuchen bien, fue demorado por transeúntes en la ciudad de San Lorenzo, ya que según la denuncia robó el teléfono de una pasajera a punta de arma blanca y pretendía escapar aunque no logró su cometido y fue entregado a la policía. A diferencia del triste caso de Lisbeth Vera, esta vez la mujer que fue víctima de robo en el interior de un bus pudo perseguir al ladrón y junto con la ayuda de varios testigos pudieron reducir al hombre identificado como Iván Aquino de 28 años de edad. La policía fue hasta el sitio donde tenían al supuesto delincuente y lo trasladaron hasta la Comisaría Primera de San Lorenzo junto con las evidencias. Aquino permanece demorado en esta dependencia a la espera de que sea citado por la Fiscalía. Se aguarda que más víctimas se acerquen hasta la unidad policial para reconocerlo. Mientras tanto, los hechos de inseguridad en el interior de Ómnibus no terminan generando una sensación de intranquilidad a los pasajeros. Mencionó que fue víctima de un hecho de robo. La persona dio las características correspondientes referentes al caso y se realizó una búsqueda minuciosa por el sector dando rápidamente con los personales de esta comisaría donde fue aprehendido y también recuperado el objeto robado en este caso. ¿La persona detenida oficial es una persona que se dedica a la venta en la calle? Así mismo, son vendedores ambulantes que suelen perpetrar este tipo de hechos y posteriormente se dan a la fuga en este caso correspondiente. ¿La mujer estaba sentada atrás del colectivo? Así mismo, la mujer estaba sentada en donde en un momento dado el sujeto se acerca hasta donde está la víctima y con un objeto punzante de manera silenciosa le solicita, ahora aprieta mencionándole que entregue su pertenencia sin hacer mucho ruido, donde la misma se dio y posteriormente pidió el auxilio correspondiente y gracias a la rápida reacción de los personales se pudo lograr aprehender al sujeto y poner a cargo del Ministerio Público. ¿El sofero detuvo la marcha por lo que se ve? Así mismo, así mismo. También colaboró para que se pueda realizar dicho procedimiento. ¿Qué tal? ¿Dónde está la tercera? Acá están entrando unos cuantos, pero no está presente la fiscala. Ahí entraron y también entraron hacia el fondo. Hay también otros, o sea, hay varios videos que nos estuvieron enviando. Esto desde Luque, se habla de 86 familias que se encuentran ocupando un predio aparentemente de manera irregular. Ahí se ve todavía mayor cantidad de efectivos de la Policía Nacional que llevarían adelante este operativo de desalojo. Según lo que nos han enviado, porque esto llega como un reporte ciudadano y reportan los ocupantes que el trabajo se va a hacer sin presencia de la Fiscalía y sin autorización judicial, supuestamente. Y ahí está el despliegue de la policía. Esto ocurre en Luque, zona ya ahí hacia Marambure, a modo de referencia. Sería ya la zona límite entre la ciudad de Luque propiamente y la ciudad de Areguá, en este asentamiento donde, insistimos, 86 familias podrían ser desalojadas en el transcurso de esta mañana. Ahí entraron, también entraron hacia el fondo. Bueno, vamos a hablar un poco de otras informaciones de noche y madrugada. Una persona que dio positivo al Alcotest cruzó semáforo en rojo sobre la Trastraco y Eusebio Ayala, en la ciudad de Mariano Roque Alonso y envistió de lleno contra otro vehículo que intentaba cruzar la ruta. Ahí tenemos las imágenes de circuito cerrado. Fíjense, por favor, ahí estaba, cruzando este vehículo que estaba siendo habilitado por el semáforo y es embestido por el otro automóvil cuyo conductor dio positivo al Alcotest. En dicho vehículo, este segundo que estaba girando, iban dos personas, una de ellas quedó con graves lesiones. Los familiares piden que el responsable se haga cargo de lo sucedido, lógicamente. Ahí está, repetimos las imágenes. Se estaba cruzando en donde correspondía, habilitado por el semáforo y es embestido por este otro automóvil cuyo conductor dio positivo al Alcotest. Hasta ahora no puedo dimensionar que me intentaron arrancar a mi hija de mi lado con una irresponsabilidad de un borracho al volante. Y el Ministerio Público se niega a investigar el hecho punible de omisión de auxilio. Yo no le pido al Ministerio Público que me investigue la lesión, ni el daño, ni el perjuicio. No le estoy pidiendo eso al Ministerio Público. Solo le pido el hecho punible de omisión de auxilio. Y se niega rotundamente a investigar, porque dice que es de persecución de instancia de la parte. Ella considera que la omisión de auxilio, la fiscal Karen Chaparro, no constituye omisión de auxilio porque el borracho que estaba ahí esa noche no se fugó, estuvo ahí. Por eso dice que no ocurrió omisión de auxilio. Y dice también desde su escritorio, porque nunca preguntó, ni siquiera por la salud de mi hija, la fiscal, dice que ella no estuvo en peligro de muerte. ¿Cómo ella ni siquiera sabe qué lesión tuvo? Es una niña de 18 años que está destinada a vivir con una cicatriz desde el párpado hasta la punta de la frente. Por culpa de un irresponsable, la policía ayudó al borracho a bajar su nivel de alcohol en la sangre y el Ministerio Público le ayuda al borracho a no investigar la omisión de auxilio. ¿Se puede decir el nombre de esta persona? del conductor Ezequiel Marcelo Suárez, de 41 años. Nunca se apersonó a preguntar siquiera, ni en el momento del accidente, preguntó siquiera si cómo estaban los heridos. Si él podía ayudar. Ella está llorosa, depresiva, no quiere que nadie la vea. Es una herida enorme que tiene en la cara. Otro, le duele todo el cuerpo porque está totalmente golpeada. Cada dos días recurrimos al sanatorio porque aparecen signos de alarma. Mareos, náuseas, vómitos, intensos dolores de cabeza. Incluso ella no puede pararse porque le da mareos. Así mismo. Ella tiene mareos, tiene malestares, que son los signos de alarma que todavía no ha desaparecido. Estamos latentes todavía con eso. Y esa es nuestra situación. Estamos pidiendo que el Ministerio Público investigue el hecho punible de omisión de auxilio. Para que me ayude, porque nadie me ayudó. Yo inmediatamente entré en la confusión, el airbag que estaba por mi cara. Intenté buscar mi celular que voló. Le llamé a uno de los familiares, a uno de nuestros familiares, para que me ayude, porque nadie me ayudaba a bajarme del vehículo. Yo pedí que se me ayude porque yo me di cuenta de que Lucía estaba sangrando mucho, estaba bañada en sangre. Y yo me bajé a pedir ayuda. Nadie me ayudó. Él se bajó y lo primero que me dijo fue quién le iba a reparar su daño, que la culpa tuvo el semáforo, que él no tuvo la culpa. Y nunca me preguntó si estaba yo bien, si todos estábamos bien. Lo que quería era excusarse más que ayudarme, ¿entendés? Y lo que yo quería era que me ayuden. Ni siquiera tenía tiempo de escucharla porque yo necesitaba que a mi cuñada se le lleve al hospital porque yo ya veía que estaba bañada en sangre y nadie me hacía caso. Llegó la policía y en vez de ayudarme a mí, le ayudaban a él. Y le decían que coma algo, que tome agua para que baje el alcohol, me imagino. ¿La policía le dijo eso a la persona que le chocó? Así es. Y yo pedía que la patrullera o alguien que me pueda ayudar que le lleve a mi cuñada al hospital y nadie me hacía caso. Me decían, espera un ratito tal cosa. Espera un ratito, vamos a mover los autos de la vía pública. Y mi cuñada se estaba desangrando literalmente. Ahora, ¿de qué comisaría fue que intervino ese accidente? 22, la comisaría 22 de la Mauta. ¿Y después esta persona no se contactó nuevamente con ustedes? Después de lo ocurrido, no. Ya no. Ya no sabemos de él nada y necesitamos saber. Necesitamos que se haga responsable. ¿A él se le hizo el alcotés? Sí. A los dos nos llevaron a hacernos la prueba de alcotés, en la cual él salió positivo y yo negativo. Bueno, ya en instantes con más informaciones. A propósito de otros temas que vamos a ir desarrollando, hoy el presidente de la República tiene previsto su discurso oficial en el debate general del periodo de sesiones número 76 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se reúne en Nueva York. Estaban mencionando que va a ser pregrabada esta locución en formato virtual, atendiendo todo el contexto un poco más difícil de acceder a estas sesiones de forma presencial. Hoy es el día de la Virgen de las Mercedes. Virgen de Fátima no es hoy. Estamos de vuelta con más información. Y lamentablemente, ahora que los chicos vuelven de forma gradual a las clases presenciales, se quedan para entrever muchísimas situaciones lamentables. Y una de ellas es que muchas de las escuelas, instituciones educativas, son blanco de los delincuentes. Y en este caso, la escuela básica 5589 de San Juan Bautista amaneció con varios objetos hurtados. Luego de quienes serían adictos, ingresaron durante la noche y madrugada y se llevaron el aire acondicionado, entre otros elementos. La escuela tiene más de 70 alumnos y solo da clases de día tras la falta de mecanismos de seguridad, porque sería la quinta vez que ingresan a robar desde que comenzó la pandemia. Hoy los directivos no saben qué hacer al respecto y tampoco cuentan con un presupuesto para poder reponer estos insumos robados. Mínimo, mínimo cinco veces en lo que va del año. La primera vez entraron en la oficina de la dirección buscando, yo calculo que computadoras, impresoras, cosas por el estilo, porque a nosotros la Conatel nos había donado y las cajas estaban acá en la oficina. Pero las computadoras yo no dejo acá, ni la impresora, nada de valor yo no dejo acá, justamente temiendo esto, ¿verdad? Y yo digo que entraron a buscar eso porque rompieron también el techo, la puerta, la reja, la puerta y ahí sí hicieron destrozos. En esa oportunidad llevaron dos cajas de tapabocas, porque para eso nomás no creo que entren, ¿verdad? Llevaron un pack de jabón de coco, llevaron un pabellón nuevo que habíamos comprado este año. Eso llevaron, un equipo de sonido. ¿Y en esta ocasión, directora, el mismo modo operando y entrando por el techo? El mismo modo porque entraron por el techo. Entraron por el techo, desecharon y llevaron el split. Uno de ellos, el otro dejaron, entonces yo con los profesores bajamos para guardar, ¿verdad? Y llevaron, y entraron justo en la sala donde está, porque las otras salas no tienen. Porque de a poco estamos equipando, ¿verdad? ¿Directora cuántos alumnos tienen? 78. Y estamos hablando incluso con los alumnos mismos. Ellos están queriendo organizarse para ver si protegemos de esa forma. De hecho, que yo hice, pedí a Proseguro un presupuesto, pero en este momento como que no tenemos la totalidad de la matrícula no asista a clases, ¿verdad? Por el tema de la pandemia y qué sé yo. Tenemos muy pocos alumnos que vienen de manera virtual, ¿verdad? Cuota no se cobra, ¿verdad? O sea que de hecho que aporte voluntario es lo que hay, pero tampoco se les puede exigir que abonen porque la situación no da, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo pagar una cuota de un servicio así privado si no tengo ingresos? ¿Cómo costear eso, verdad? La cámara funciona con Wi-Fi, las más económicas, ¿verdad? Los focos, eso. Pero no tenemos internet. O sea que yo tengo, ¿verdad? Pero llevo y traigo. Yo no dejo acá, ¿verdad? Entonces tampoco me sirve eso, ¿verdad? Lo ideal de repente sería ver un casero, ¿verdad? Que quede acá y, bueno, que resguardar, ¿verdad? O poner alarmas. Las alarmas sí, por lo menos van, les va, como me dice un compañero, les va a asustar, ¿verdad? Y después de la alarma, pues generalmente se la alerta a los vecinos. Yo vivo acá cerca, me pueden llamar, llamo a la policía y qué sé yo, ¿verdad? Porque tampoco yo me animaría a venir sola de noche, ¿verdad? Porque es una zona un poco peligrosa. El mismo oficial de policía me dijo que hay muchos chespiritos, me dijo él, ¿verdad? Esta es una zona donde hay muchos chespiritos, me dijo. Seis años de prisión. 20 casos por 100.000 habitantes. Siguiente. Y tiene un poquitito más, digamos, de desagregación de lo que es distrito. Esta es la imagen que tenemos del país y según gradación de colores, ustedes verán el nivel de transmisión. Siempre el color más claro es que va al nivel más bajo y los colores oscuros que van gradándose a mayor son los que tienen un nivel de transmisión mayor. Entonces vemos que de los 259 distritos que tenemos en el país, 251 se encuentran en el nivel de transmisión 1, que es el nivel más bajo. O sea que el 97% de los distritos están en este nivel. Pero siempre tenemos que echarle ojo, digamos, a aquellos que a pesar de que el país, el promedio está en un nivel de transmisión bajo, algunos distritos presentan un nivel de transmisión mayor. Y en ese nivel 3 se encuentra Iturbe, que ya les había comentado y que también ya estaba en el listado de la semana pasada. Entonces, en este lugar es donde se están tomando muestras relacionadas a los casos y se va viendo cuál es la conexión entre ellos. En nivel 2, ustedes ven que está coloreado un boquitito más oscuro, que son Filadelfia, Fuerte Olimpo, que es en el Chaco. Yendo un boquitito más hacia la frontera de Brasil, ven ahí que está coloreado dos distritos que son de Canindeyú, que son Saltos del Guairá y Catuete. Y en Guairá tenemos dos distritos que están en nivel 2 y uno que está en nivel 3, que es el mencionado, que es Iturbe. Siguiente. Y evaluando un boquitito también la situación distrital, pero yendo a un departamento que siempre preocupa por estar en la frontera con Brasil, es Alto Paraná. Entonces, tenemos que ir viendo cuál es la situación también de cada departamento en relación a sus distritos. Y vemos que de los 20 distritos que tiene Alto Paraná, 11 no están registrando casos ni fallecidos en estas dos últimas semanas. Entonces, todo esto hace que a nivel nacional, digamos, el nivel de transmisión sea bajo y también favorece que no haya fallecidos. Siguiente. Bueno, siempre hay que evaluar también un poco más detenidamente lo que son los niveles de gravedad. Los niveles de gravedad de toda enfermedad son los hospitalizados y los fallecidos. Y son también indicadores más duros que, digamos, que no presentan generalmente una subnotificación importante porque salta, digamos, estos indicadores. Y evaluando un boquitito los nuevos ingresos por semana en las últimas cuatro semanas, que son la 34 a la 37, pueden ver en las columnas que son de color gordo que hay un descenso. Entonces, ¿cuántos hospitalizados nuevos tengo cada semana? En la 34 tuve 185, en la 35 109, en la 36 86 y en la 37 49. Y lo que está en columnas verdes son las altas. Entonces, todo movimiento de camas en un hospital se refiere a nuevos ingresos y a altas. Y en este momento las altas superan a los ingresos. Por eso escucharán que hay hospitales que dicen que en este momento están sin pacientes con COVID. Entonces, en la semana 37, el descenso, digamos, de lo que es nuevos casos por semana es con un descenso inclusive del 43%. Siguiente. Bueno, hay algunas novedades con respecto a la vigilancia genómica, que es, digamos, una estrategia de control y monitoreo de todas aquellas variantes que puedan surgir en un virus que tiene muchas mutaciones. Se ha establecido en el país la vigilancia genómica entre el Laboratorio de Referencia Nacional y laboratorios cooperantes. Entonces, en ese tren, digamos, de acción, hay una remisión de muestras de casos positivos que se detectan en todo el país en forma fija al Laboratorio Central de Salud Pública. Y los mismos hacen un tamizaje de estas muestras positivas para ir viendo qué variante se presenta y evaluar en especial las variantes de preocupación y evaluar las variantes de preocupación sobre todo la que está ahora en rápida expansión y determinar repuntes, que es la variante Delta. Entonces, nos concentraremos un poquito más en esta variante. Siguiente. Bueno, después del último informe del Laboratorio Central que fue del día de ayer, tenemos que estos son los hallazgos de las últimas muestras que ellos evaluaron que son un total de 1.184 y que corresponden a aquellas muestras cuyas tomas de muestras son de agosto y septiembre. Entonces, vemos la proporción de las variantes de preocupación que en nuestro país son tres de las cuatro que hay Gamma, Delta y Alpha. En agosto, la proporción de Gamma, o sea, la predominancia de Gamma sigue solamente que va disminuyendo la proporción de Gamma a medida que aumenta la Delta, que es la que está aumentando. Y vemos que en agosto era de 73% con respecto a Gamma y actualmente es de 57% las tomas de muestras de septiembre. Y Delta, que está en 14%, actualmente es de 19,6. Siguiente. De acuerdo a los hallazgos laboratoriales del Laboratorio de Referencia, se hace en vigilancia con la red de regiones sanitarias una evaluación de aquellos pacientes, perdón, de aquellas personas que están dando positivo a Delta. Entonces, de esa investigación, que es preliminar porque se va ahondando con más detalles posteriormente, tenemos que 12 de las 19 regiones, considerando que San Pedro tiene dos regiones divididas, están presentando la variante Delta. Los departamentos, digamos, que ya estaban presentando los informes anteriores son todos los que ustedes ven ahí, Central, Asunción, Alto Paraná, Cordillera, San Pedro Norte y Sur, Itapúa, Alto Paraguay, Caguazú y Misiones. Y los departamentos que se suman a este grupo con estos últimos hallazgos son Guairá y Presidente Ayes. Siempre hay un predominio de Asunción Central que fueron los primeros hallazgos, en esto ya se considera que es una transmisión comunitaria, o sea, no relacionada a viajes, a partir de julio. Pero en los otros departamentos tenemos presencia, pero no en una cantidad grande. Y los datos epidemiológicos de los nuevos casos, que son 70, porque a partir de que se implementó la vigilancia genómica, se han detectado 211 acumulados casos de variante Delta. Los nuevos hallazgos de esta última semana son 70. Y sobre estos 70, como que dijimos que se presentan todos estos departamentos donde ustedes están viendo, pero Guairá y Presidente Ayes son los nuevos. Del total de 70, dos requirían hospitalización y un fallecido. O sea, la mayoría, digamos, son personas que se contagiaron de la variante, pero que no revistieron gravedad. Porque al decir que son dos hospitalizados 70, es un número dentro de todo bajo. Y un fallecido, que es una persona de 56 años de edad, este es el único presentante de viajes a Indonesia. Pero se está revisando los datos para ver si fija residencia en nuestro país o es un viajero que está, digamos, solo por un tiempo. También otro dato de valor que se investiga cuando hay una nueva variante es el antecedente de vacunación y vemos que de los 70, 28 sí cuentan con antecedente de vacunación completa. Y otro grupo que hay que poner énfasis es el personal de salud y dentro de estos 74 son personales. con respecto a la actualización de COVID-19 que es lo que presta la atención y todo el sistema, digamos, está enfocado en dar respuesta. No hay que olvidar que tenemos una endemia desde hace más de 30 años que es el dengue y a las que se suman dos enfermedades más a partir de 2015 que es chikungunya y zika que también son transmitidos por el mismo vector. Es una enfermedad entonces que tenemos casos todo el año. Desde hace 30 años tenemos presencia de dengue y desde 2009 es endémico. Quiere decir que se presenta cada año, no precisamente solo en epidemias, pero dentro de esa dinámica de endemias tenemos años en que tenemos un número muy alto de casos en que se puede determinar que es una hiperendemia o una epidemia. Y todo esto que representa que es una enfermedad relacionada al ambiente porque es transmitida por un vector en el que se necesita el compromiso de todos. el último periodo en el que tuvimos una epidemia importante que representó una sobrecarga para el sistema sanitario fue justamente en el 2020. Antes de la llegada de la pandemia se tuvo el pico máximo de casos y también con relación a los otros años el mayor número de casos. Este es entonces el gráfico que vemos comparando 2010 a 2021 y ustedes lo que ven como picos son justamente los años en que hubo epidemia y verán que los años en que digamos los picos son mayores son en el 2013 en el 2016 y en el 2020 y si comparamos otra vez los picos el 2020 es el mayor. Este tipo de enfermedades o sea las arboidosis ya en este momento que engloba esas tres enfermedades tienen una característica cíclica o sea cada dos o tres años podemos tener un aumento de casos y ahora tenemos que tener cuidado porque se suman dos enfermedades en que puede haber un aumento importante de casos de terminar enfermedades dentro de cada familia y por supuesto sobrecargar el sistema de salud para dar respuesta. Siguiente y con lo que respecta digamos yendo un poquito más hacia lo que corresponde a las últimas semanas esta es la curva que tenemos desde la semana 45 y por qué ponemos a consideración porque como es una enfermedad cíclica y que tiene periodos en que hay aumento de casos hay semanas en que son interepidémicas y hay semanas epidémicas coincide con el aumento de lo que es la temperatura y la humedad que favorece la proliferación del vector y eso es a partir de la semana 40 entonces ahora como estamos en la semana 38 estamos a poco tiempo de que este periodo epidémico empiece entonces esta es la curva que tenemos de la semana 45 que corresponde a noviembre de 2020 y hasta la semana 37 que corresponde a la semana que se cerró el sábado pasado y el total de notificaciones en mayor número de casos se dio en febrero de 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 2021 por lo que respecta a este año que fue de 752 notificaciones estos son los síndromes febriles que hay que evaluar qué tipo a través de estas albovirosis son según laboratorio y lo que corresponde a las últimas tres semanas el promedio es de 151 notificaciones o sea en este momento tenemos todavía un número bajo pero si ya tenemos un aumento con relación a algunas semanas previas siguiente creo que es el último y bueno la recomendación de la semana es continuar con las medidas de protección que a pesar de que pueda haber una variante si utilizamos la combinación de estrategias de protección puede determinar un impacto menor de lo que es el pico que se espera y que puede surgir como sucedió en otros países y recordar que también tenemos otras enfermedades como la albovirosis que puede determinar enfermedades a partir de este periodo que es donde suele aumentar muchas gracias muchas gracias doctora Sandra yela seguidamente tendremos la actualización de vacunas a cargo del doctor Héctor Castro director del programa ampliado de inmunizaciones buenos días muchas gracias por permitirnos compartir información para la población bueno siguiendo un poco lo que se refiere a la presentación de las dosis administradas tenemos nosotros al cierre de ayer dos millones seiscientas diecisiete mil novecientas treinta y siete personas con al menos una dosis y un millón ochocientas sesenta y dos mil trescientas cincuenta y tres personas con un esquema completo ya o sea son dos dosis ya aplicadas esto hace una suma de cuatro millones cuatrocientos ochenta mil doscientas noventa dosis administradas ya desde el inicio del plan nacional de vacunación contra COVID la siguiente por favor esto es importante siempre cuando hacen referencia en cobertura se refieren al total de la población proyectada esta cifra que ustedes ven cobertura de treinta y seis por ciento claramente es al total de la población pero ahí hay que hacer una aclaración recuerden que nosotros no tenemos aprobación de uso de vacunas en menores de doce años recuerden también que nosotros implementamos a los adolescentes con factores de riesgo es por eso que nuestra población objetivo en un principio era treinta por ciento de la población total que era la población vulnerable posteriormente fuimos agregando a los de doce años en adelante con factores de riesgo hoy y siguiendo también la línea en el mundo se va a ir incorporando al resto de los adolescentes según disponibilidad de dosis y hasta ahí tenemos un total de cinco millones seiscientas sesenta y seis mil personas que con la cantidad de dosis administradas nosotros ya superamos el cincuenta y tres por ciento entonces esto nomás queríamos también compartir con ustedes haciendo la salvedad que la proyección poblacional no representa la población a vacunar porque no tenemos aprobación de uso ni tampoco es una población objetivo en este momento la siguiente por favor bueno y haciendo una discriminación siempre vamos un paso adelante en relación a cada conferencia anterior vean ustedes que del grupo de cuarenta años en adelante ya superamos el cincuenta por ciento de toda la población ya vacunada y fíjense como a partir de cincuenta años en adelante estamos superando ya el sesenta por ciento con cifras altas del setenta por ciento en el grupo de setenta años y más que justamente sigue siendo la población prioritaria en tener una amplia cobertura recuerden que el objetivo que tiene el ministerio de salud es alcanzar el ochenta por ciento de esta población susceptible la siguiente por favor si vamos discriminando por grupos personal de salud noventa y dos por ciento es una población que se renueva hasta ahora hay compañeros que se van incorporando y al incorporarse obviamente tienen el criterio de recibir la vacuna por lo tanto por eso no llega en su totalidad un cien por ciento y tampoco por eso lo de las segundas dosis trabajadores priorizados haciendo énfasis de la conferencia anterior de los docentes también recordemos que ahí habíamos incluido a los docentes que quedaban aproximadamente diez mil docentes no vacunados de toda de toda la población que nosotros recibimos del ministerio de educación la siguiente por favor embarazadas también una población que se renueva hasta el momento la población objetivo es alrededor de cincuenta y un mil setecientos siete eso es una proyección y tenemos cuarenta y cuatro por ciento de ellas al menos con una dosis y cincuenta y cuatro por ciento con un esquema completo enfermos crónicos llega a ser un poco más de lo proyectado esta cifra que ustedes ven población es en referencia a los datos que tenemos de los servicios de salud del ministerio o sea todas aquellas personas que consultan habitualmente por una dolencia y que se cataloga como crónico o patología de base que lo hace vulnerable es esa la proyección sin embargo los vacunados que presentaron un certificado médico que estaban con una patología subyacente o acompañante es la cifra que supera a esa proyección por eso es que estamos por encima de lo proyectado las personas vacunadas la siguiente por favor bueno y esto también es importante ir trabajando con ustedes en lo que es la transparencia de las dosis recibidas dosis administradas y cuántos quedan verdad fíjense conmigo las recibidas son cinco millones ciento treinta mil esto no incluye la que recibimos esta madrugada esta madrugada llegó otro cargamento de Pfizer por encima de cuarenta y cuatro mil las dosis aplicadas son cuatro millones cuatrocientos ochenta mil dos sesenta y cinco como habíamos mencionado hay dosis distribuidas ya en las regiones sanitarias como primera y segunda dosis hay aún un stock en el centro nacional de vacunas esto es en el programa ampliado de inmunizaciones entonces el control alcanza un noventa y nueve por ciento de registro pendiente de reportar entre primera y segunda dosis alrededor de sesenta mil o sea recordar siempre que al tener un registro nominal nosotros estamos con la idea firme de que sea una carga en tiempo real hay dificultades que no lo permiten y es por eso que queda esa brecha pero ya la brecha es mínima en relación a tiempos anteriores la siguiente por favor vamos a los anuncios esto es muy importante porque aquí hay varios puntos que queremos recalcar el lunes veintisiete al miércoles veintinueve primeras dosis el calendario estará vigente hasta agotar las dosis disponibles o sea ese es el primer mensaje que queremos compartir con ustedes hasta agotar las dosis disponibles nosotros habilitamos primeras dosis las personas de veinte a veintinueve años van a acceder a una disponibilidad del número de dosis de ciento cincuenta y dos mil setecientos setenta y cuatro en este grupo de edad se prioriza Pfizer Moderna y Sputnik V componente uno en el grupo de treinta años en adelante se utilizará AstraZeneca tenemos aprobación del comité técnico asesor en relación a evidencias actuales que incluso hay países de la región que ya lo están implementando o siempre lo implementaron por encima de dieciocho años hoy tenemos nosotros la posibilidad de administrar de treinta años en adelante y las dosis disponibles son seiscientas treinta y tres mil ciento ochenta y tres no se tendrá en cuenta terminación de cédula esto es lo que nosotros habíamos solicitado tanto ustedes como nosotros solo que dimos oportunidad a todas aquellas personas que aún no habían ingresado en el calendario vacunal y el último grupo fueron los jóvenes de dieciocho a diecinueve años que no superaron cincuenta mil cada grupo de edad entonces ahora sí tenemos que abrir para todas aquellas personas que en su momento no pudieron queremos darle la oportunidad en vista que tenemos que alcanzar la mayor proporción de personas vacunadas y queremos alcanzar el ochenta por ciento las dosis son estas y esto también nos permite ser absolutamente transparentes día a día vamos a ir comentando a través de ustedes cuántas dosis nos quedan pero es importante recordar estas cifras porque nosotros lunes, martes y miércoles sin necesidad de agruparlos por terminación de cédula el que quiera vacunarse concurrirá al vacunatorio que la lista va a estar en la plataforma o en el sitio vacunate.gov.pi AstraZeneca una vacuna ampliamente difundida sumamente estudiada efectiva segura que incluso como les decía hay países que siguen sosteniendo su uso en dieciocho años en adelante nosotros tenemos esa cantidad así que realmente aquí la opción no es qué vacuna elegir la opción es vacunarse la opción es vacunarse entonces en ese sentido queremos la colaboración de toda la población la siguiente por favor las embarazadas continúan ellas muchas agregándose por edad gestacional embarazadas de dieciocho años en adelante con veinte semanas de gestación o más deben presentar un certificado médico recuerden que se evalúa riesgo-beneficio de la inmunización en cada una de ellas para ellas sí tienen que estar priorizadas Moderna y Pfizer estas sí son situaciones en las cuales están realmente priorizadas por estudios o sea no podemos nosotros encaminarlas a ellas con vacunación de otras plataformas hasta este momento y con la evidencia que tenemos por lo tanto veinte a veintinueve años Pfizer Sputnik Moderna Embarazadas Pfizer Moderna y mayores de treinta años AstraZeneca la siguiente por favor vamos con segundas dosis segundas dosis haremos desde el jueves treinta de septiembre y el viernes primero de octubre Sputnik vamos a mantener hasta el doce de junio sin embargo vamos a esperar el lo que lo que lo vamos a esperar la aprobación la liberación de lo que es DinaVisa para el uso de Sputnik componente dos AstraZeneca hasta el veintiuno de agosto Moderna hasta el dos de septiembre y Pfizer hasta el dos de septiembre tampoco vamos a tener en cuenta terminación de cédula queridos compañeros y a través de ustedes a toda la población es un es un trance muy importante este que vamos a iniciar la próxima semana debemos alcanzar una amplia cobertura aprovechemos esta situación epidemiológica para vacunarnos son vacunas seguras son vacunas efectivas hay muchas personas que reclamaron su turno hoy lo tienen queremos avisar que son estas las dosis disponibles pero no queremos restringir más así que todos los que desean vacunarse por favor acudan a los vacunatorios y vamos a ir viendo la disponibilidad día a día para que estemos también avisados de que en algún momento en algún vacunatorio puede quedar sin dosis muchas gracias muchas gracias doctor castro seguidamente habilitamos la ronda de consultas por parte de los medios de comunicación buen día doctor castro una pregunta la pregunta que nos hicieron ayer insistentemente lectores del diario al llegar al intervalo de tres meses entre la primera y la segunda dosis una vez pasado ese tiempo ¿qué sigue siendo efectiva la primera dosis o qué situación que hay porque mucha gente entró en un desestracción por esta situación? sí absolutamente sigue siendo efectivo ningún esquema se reinicia más aún porque tenemos dos a tres semanas tal vez de retardo como para completar las segundas dosis nos referimos a Sputnik así que al llegar o al liberarse el componente dos se completa el esquema para la doctora Sandra en el primer en la primera imagen que mostró doctora hablaba justamente de la influencia de COVID a nivel regional etcétera y llama la atención como Paraguay es el único país que está en blanco parece como diría Roboasto una isla rodeada de tierra ¿esto qué responde? ¿cuál es la explicación de por qué nosotros estamos entre comillas tan bien y otros países tan complicados? sí también se fijará que nosotros vamos viendo qué pasa en otros países y no es al mismo tiempo que todos suben o todos bajan la tendencia que hablamos a nivel global es lo mismo que yo le presento a nivel distrital todo el país baja pero hay lugares donde puede estar subiendo y lo mismo pasa con los países y son en tiempos distintos o sea la dinámica de lo que es el virus está modificado o está influenciado por muchos factores no hay un solo factor al que nosotros podemos atribuir la disminución de casos pero sin duda la cantidad de gente que ya enfermó la cantidad de gente que está vacunándose y va teniendo inmunidad de esa forma hace que el nivel de transmisión baje ahora ¿cuál es el riesgo? el riesgo justamente es el repunte nosotros tenemos que digamos estar atentos a pesar de que los números bajen entonces ahora Paraguay está en esa situación así como estuvo otro país en esa misma situación anteriormente no es parejo digamos la disminución ni los aumentos entonces por eso es que se evalúa día a día y semana a semana eso puede ir modificándose para el doctor Castro se analiza la posibilidad de la intercambiabilidad de vacunas con respecto a las dificultades que está presentando la Sputnik y que ya hay personas que han completado el tiempo prudencial de espera digamos y hasta ahora no hay una una solución con respecto a la información de la OMS al respecto bueno en realidad el análisis de intercambiabilidad nosotros creo que lo hemos también debatido varias veces en conferencia es un tema que también en su momento se debatió en el comité técnico asesor en aquellas oportunidades eran referencia a la disponibilidad de AstraZeneca recordarán bueno en esta oportunidad de Sputnik en aquella oportunidad habíamos dicho que no había mucha evidencia en relación a intercambiabilidad de Sputnik hoy ya hay países que van este evaluando ya el progreso de los resultados de los ensayos clínicos incluso intervención nada más para referirle cómo va progresando también la ciencia en relación a esto y en particular cuál es nuestra postura hasta el momento a guardar lo que va a corresponder la llegada del componente dos el día de hoy y la liberación o no en relación a este componente dos para su distribución y aplicación son vacunas que estamos esperando nada más esto y obviamente después toda situación tiene que estar respondida eso quiero dar también la aclaración pero esperemos a ver nosotros queremos dar este tiempo prudencial recuerden que los días de segunda dosis son jueves y viernes tenemos este tiempo como para proseguir en relación a la postura que tiene OMS y la suspensión del proceso de incorporación como uso de emergencia en su lista también tenemos noticias que están haciendo negociaciones y visitas así que por ahora ante esta situación nosotros claramente tenemos como una opción de debate la intercambiabilidad sin embargo vamos a esperar lo que ocurre hoy y en el resto de la semana en relación a la liberación o no del componente dos Buen día director con relación a la llegada de la vacuna es del laboratorio no verificado primera pregunta y la segunda es si la posibilidad de la aplicación de la tercera dosis se va a realizar este año o ya directamente para el próximo Bueno en relación a la primera vamos a corroborar alrededor de las 9.30 llegará Asunción el componente dos vamos a estar acompañando en la recepción con Dinavisa y ahí decirles con certeza de qué se trata también cuál va a ser la actitud posteriormente en relación a la tercera dosis queremos dar énfasis a la semana próxima la semana próxima es fundamental para alcanzar una amplia cobertura de aquellas personas que aún no tienen primera dosis que si se fijaron en el cuadro aún nos quedan muchas personas por recibir la primera e incluso la segunda dosis y posteriormente analizar lo que se refiere a la tercera dosis ahora el énfasis que se va a dar es vacunemos y ayudemos a vacunar a las personas que aún no tienen ni siquiera la primera dosis sabiendo que en siguientes olas si no estamos vacunados podemos desarrollar formas graves internación y muerte así que esa es la oportunidad que todos juntos debemos apoyar en la próxima semana muchas gracias hasta aquí la conferencia de prensa los esperamos en el espigón presidencial más tarde a las 9.30 para la llegada de dosis de hasta cerca y el poligme bueno estábamos escuchando de esta manera haciendo un resumen un poco Diego todo lo que mencionaban ya te damos paso ¿cómo te va? buen día sí buen día buen día ¿qué tal? ¿cómo están? el saludo para vos Violeta el saludo para todos los compañeros así es importantísima la conferencia de prensa lo que se destacaba sobre todo se daba el calendario de continuidad para los próximos días con respecto a cómo va a seguir el sistema de vacunación y también algunos datos importantes a tener en cuenta las variantes que se van presentando a nivel país y el aumento sobre todo de algunas de estas variantes que presenta la enfermedad a nivel país sin embargo esto se contrasta también con la siguiente situación Violeta compañeros todos un descenso importantísimo de las cifras de los números tanto de personas afectadas con la enfermedad que incluso algunos sanatorios algunos hospitales ya presentan liberación de camas de personas afectadas con el COVID es al menos lo destacable de esta conferencia de prensa que culminó y que reiteramos lo que se pone de relieve también tiene que ver con las documentaciones que se aguardan y esa confirmación a nivel país para de esa manera liberar las últimas vacunas sin embargo va a continuar la vacunación tanto de Sputnik Moderna Pfizer AstraZeneca entre otras plataformas que se están utilizando a nivel país así es así es Diego nosotros ya en instantes vamos a ir recapitulando de nuevo estas placas que estaban siendo brindadas por el Ministerio de Salud así que te agradecemos por el momento que tengan muy buena mañana Violeta igualmente igualmente Diego como decíamos estábamos muy pendientes y en instantes vamos a seguir compartiendo estas placas que fueron brindadas por el Ministerio de Salud nosotros mientras vamos a cambiar de información y vamos a hablar de estos tres hombres que fueron descubiertos cuando intentaban robar dos enormes caños de metal del interior de un edificio que pertenece al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones según el informe policial además de recuperar el objeto que pretendían robar los oficiales de la comisaría incautaron el camión que observamos en imágenes tuvimos un hecho de hurto en el predio de un edificio en construcción del Ministerio de Obras Públicas ubicado sobre la calle Santa Rosa y otros hormigones nosotros tuvimos conocimiento del hecho a través del centro de operaciones policiales de base 3 por lo que patrulló ese cuadrante inmediatamente se constituyó en el lugar una vez ahí encontramos tres sujetos en fragante y comisión de Chupundile ambos de exceso masculino estaban sacando caño del predio ya mencionado inmediatamente se procedió a su aprehensión y trasladando hasta la cela comisaría 19 ya los tres están puestos a disposición en el ministerio público los aprendidos son Hugo Leonardo Roja Alvarenga paraguayo soltero de 33 años de edad Néstor Acosta Barrios paraguayo soltero de 19 años de edad y Jonathan Junio Brites Benítez paraguayo soltero de 28 años de edad también fue ingratado un camión en lo cual estaban sacando los caños ¿tienen antecedentes estos muchachos? los tres no cuentan con antecedentes ¿qué dijeron sobre qué estaban haciendo ahí? y supuestamente no tenían los palabras ya estaban no justificaron su presencia en el lugar bueno 8 con 12 rápidamente saludamos a Leila Jiménez ¿cómo te va? adelante ¿qué tal Violeta? buen día el saludo también para los televidentes si llegamos hasta la morgue judicial esta mañana porque se debe realizar una autopsia de hecho esto ya está a punto de iniciar según lo que nos decían también los familiares del señor Edigardo Daniel González un hombre de 40 años quien falleció el día miércoles en extrañas circunstancias y es por esto que ahora se está aguardando la realización de la autopsia y vamos a acercarnos ya a los familiares porque según lo que nos estaban mencionando hay incluso algunos videos en el que se lo ve a esta persona él es músico estaba en la casa de un amigo esa noche en la zona de el barrio Jara y se ve cuando en un momento dado él sale de la vivienda y termina cayendo sobre el el empedrado ahora lo extraño de la situación es que según lo que decían los familiares y que llama también la atención al ministerio público es que él presenta un golpe bastante importante en la cabeza y es por eso también que ahora se busca determinar específicamente la causa de muerte y se va a realizar la autopsia Doña Lalia comentanos un poquito cuál es la situación y cómo ocurre el hecho bueno y a mí me llamaron y me avisaron que mi hermano se cayó y que o sea directamente a mí no me contaron pero a mi marido le llamaron y le dijeron que se cayó y se falleció eso fue el jueves el miércoles miércoles a eso de las 7 7 y media 8 por ahí creo que fue y mi marido me dice tu hermano se cayó y se rompió la cabeza entonces nosotros nos personamos en emergencia médica y ahí nos enteramos que él llegó ya fallecido y bueno llegó el médico forense llegó también la fiscal y nos dice que él que le sorprende que tiene el hundimiento de un hundimiento de cráneo eso es lo que le llama la atención y que van a proceder a traerle al amor judicial que hoy le van a realizar y depende de eso para saber del informe preliminar ahora lo que me decía doña Analia es que a la fiscalía le llama la atención el golpe profundo que tiene en la cabeza que esto no pudo haber sido producto de la caída y eso es lo que le sorprende eso es lo que dijo el forense o sea la fiscal la dijo de caerse nomás si se cae se va a caer y se va a golpear acá la cara pero el hundimiento de cráneo que tiene lo que le sorprende y otra cuestión es que cuando lo encontraron a él prácticamente ya no hallaron sus pertenencias no tampoco nosotros no nos dijeron que sus pertenencias no llegó y en el video hay un video de circuito cerrado que se le ve a él con su bandolera pero no aparece ya no aparece no se encuentra su celular su señora también vino ayer para retirar y le dijeron que no vino sus pertenencias con él que también llama la atención bueno ahora ya están esperando el resultado de la autopsia que acaba nos dijo la fiscalia que va a ser un parcial un informe parcial que nos va a acercar y depende de ese el informe ya lo que corresponde yo soy de Lupe Laurelte justamente ahí llegó también su señora su hijo no sé si ya dale ahí está doña Analia González entonces hermana también de la víctima fatal en este caso Violeta así que ahora lo que se espera es el resultado de la autopsia los fiscales que están llevando adelante este caso son Raquel Vera y Aldo Cantero vamos a tratar de conversar con ellos también respecto a este hecho posterior al procedimiento que se está haciendo ahora y ver si podemos conversar también con el médico forense bueno seguimos muy de cerca entonces esto Leila evidentemente entendemos también el dolor de la familia y vamos a acompañar estos procedimientos gracias hasta luego hasta luego nosotros cambiamos de tema volvemos al ámbito de noche y madrugada y hablar de este supuesto ladrón que fue demorado por transeúntes tenemos allí la imagen ya en sede policial luego de la intervención en San Lorenzo según la denuncia robó el teléfono de una pasajera a punta de arma blanca y pretendía escapar aunque no logró su cometido y fue entregado a la policía a diferencia del caso de Lisbeth esta vez una mujer que fue víctima de robo en el interior de un bus pudo perseguir al ladrón y junto con la ayuda de varios testigos redujeron a este hombre Iván Aquino de 28 años mencionó que fue víctima de un hecho de robo la persona dio las características correspondientes referentes a casos y se realizó una búsqueda minuciosa por el sector dando rápidamente con los personales esta comisaría donde fue aprehendido y también recuperado el objeto robado en este caso la persona detenida oficial es una persona que se dedica a la venta en la calle o así mismo son vendedores ambulantes que suelen perpetrar este tipo de hechos y posterior se dan a la fuga en este caso correspondiente ¿y la mujer estaba sentada atrás del colectivo? así mismo la mujer estaba sentada en donde en un momento dado el sujeto se acerca hasta donde está la víctima y con un objeto punzante de manera silenciosa le saca su le solicita ahora apretada mencionándoles que entregue su pertenencia sin hacer mucho ruido donde la misma se dio y posteriormente pidió el auxilio correspondiente y gracias a la rápida reacción de los personales se pudo lograr aprender al sujeto y poner a cargo del ministerio público ¿el sufero detuvo la marcha por lo que se ve? así mismo así mismo también colaboró para que se pueda realizar dicho procedimiento bueno más informaciones y hace ratito nada más adelantábamos la triste situación que se vive en una escuela de las Lomitas ciudad de Nienbu porque son constantemente visitados por delincuentes quienes se llevan todo lo que pueden y en la última oportunidad en la quinta oportunidad que entraron a robar se llevaron el aire acondicionado y otros elementos obviamente al ser una escuela pública tenemos que entender que hay muchas personas de escasos recursos que acuden hasta ella y no tienen el presupuesto los recursos económicos para poder recuperar y reinvertir lo que hoy fue robado vamos a escuchar un poco este material porque muy sentida también la directora comentaba que prácticamente no hay forma de detener esta situación la escuela la escuela básica 5589 San Juan Bautista de la ciudad de Nienbu recibió la desagradable visita de delincuentes quienes ingresaron por el techo hasta el aula principal y se terminaron llevando el aire acondicionado de los estudiantes los profesores los directivos lamentaron este terrible episodio mínimo mínimo cinco veces en lo que va del año la primera vez entraron en la oficina de la dirección buscando yo calculo que computadoras impresoras cosas por el estilo porque a nosotros la Conatel nos había donado y las cajas estaban acá en la oficina pero las computadoras yo no dejo acá ni la impresora nada de valor yo no dejo acá justamente temiendo temiendo esto ¿verdad? y yo digo que entraron a buscar eso porque rompieron también el techo la puerta la reja la puerta y ahí sí hicieron destrozos en esa oportunidad llevaron dos cajas de tapabocas porque para eso nomás no creo que en realidad llevaron un pack de jabón de coco llevaron un pabellón nuevo que habíamos comprado este año eso llevaron un equipo de sonido ¿y en esta ocasión directaron el mismo modo operando y entrando por el techo? el mismo modo porque entraron por el techo entraron por el techo despecharon y llevaron el el split uno de ellos el otro dejaron entonces yo con los profes con los profesores bajamos para guardar ¿verdad? porque en otra vez la segunda vez que entraron intentaron llevar los compresores que estaban afuera ¿verdad? llevaron los los caños de cobre eso cortaron todo llevaron el compresor se salvó porque dentro había sido que había un nido de avispa entonces cuando se movió la avispa les les picaron que se yo ¿verdad? y dejaron el compresor entonces guardamos también los compresores pero me dijeron el split ¿para qué vas a sacar? eso no se va a llevar eso ya no sin el compresor no sirve pero evidentemente que no ¿verdad? evidentemente que igual y llevaron y entraron justo en la sala donde está porque las otras salas no tienen según la directora de esta institución educativa sería la quinta vez aproximadamente que ingresan adictos de la zona a perjudicar en esta institución educativa rápidamente tenemos trabajo conmigo hoy en directo Judith Colexa ¿cómo te va? buen día ¿qué tal Violeta? ¿cómo estás? saludos para la teleaudiencia a continuación le vamos a informar sobre este caso de hurto que se registró en el interior de un taller mecánico ubicado en el barrio Santa María de la ciudad de San Lorenzo y resulta ser el protagonista una persona un hombre que se fue a pedir trabajo él empezó supuestamente a barrer a juntar la basura y en un momento dado aprovechó el descuido de una de las empleadas de este taller para hurtar y esto se ve en imágenes de circuito cerrado él va hacia el otro lado del mostrador y allí vemos que él se alza con algo y sería un fajo de dinero de aproximadamente tres millones de guaraníes lo importante es que esta persona ya está identificada los efectivos policiales aquí de la subcomisaría de Laurel fueron quienes accedieron a ese dato y por ese motivo vamos a hablar acá con el oficial inspector Mario Gamarra que es uno de los jefes de esta dependencia oficial ¿a qué hora ustedes recibieron el aviso de este hecho? Sí, muy buenos días efectivamente ayer a las 18 horas aproximadamente recibimos un pedido de auxilio en el sistema 911 personal a mi cargo acudimos a la patrullera hasta el taller denominado Carl Servi propiedad del señor Jorge Andrés Mujica esta persona una esta persona una vez llegada en el lugar nos mencionó que una persona de sexo masculino se acercó en el taller a las 16 horas aproximadamente el día de ayer y solicitó trabajo para realizar porque necesitaba supuestamente ¿verdad? y esta persona agarró la escoba empezó a barrer el piso juntar la basura pidió una oportunidad a la secretaria administrativa una bolsa de basura que tenía en la oficina y le dio después cuando llenó eso pidió otra bolsa de basura otra vez para alejar y así sucesivamente ¿verdad? y la bolsa de basura estaba guardada en un sanitario dentro de la oficina administrativa ¿verdad? y en un descuido al tercer pedido de la bolsa de basura de polietileno ¿verdad? esta persona cuando le observa a la secretaria ingresar al sanitario aprovecha ese momento rápidamente y abre uno de los cajones y se apodera de aproximadamente tres millones y medio casi cuatro millones guaraníes hurtando del lugar de la caja que está ahí un mostrador ¿verdad? ahora oficial evidentemente se trata de una estrategia él no se fue con la intención de pedir trabajo sino que más bien ya tenía en mente lo que iba a hacer ¿verdad? así mismo posteriormente él se dio rápidamente a la fuga después de dos o tres minutos se percanta al dueño del taller y le avisa a la secretaria ¿verdad? y con los empleados hacen una recorrida por la zona y no la encontró más posteriormente a través del sistema informático de la policía con un supuesto nombre que manejaba otro amigo del propietario del taller ¿verdad? empezamos a buscar en el sistema ¿hay gente que le conoce a esta persona? esta persona su intención efectivamente no era trabajar sino era hurtar o robar ¿de quién se trata oficial? al menos la identidad que manejan ustedes y pueden compartir con nosotros por ahí la teleaudiencia les ayuda con información sí, claro justamente a través del sistema informático de la policía nacional se pudo corroborar la identidad de esta persona se trata de Adrián María Ortega paraguayo soltero 23 años de edad el mismo según base de datos de la policía cuenta con orden de captura pendiente por un caso de hurto en el año 2018 2018 y con antecedente por tentativa de hurto en el año 2016 muchas gracias oficial a la orden este es el dato que se tiene sobre la persona que ingresó a hurtar Violeta finalmente fue reconocido mediante estas imágenes circuito cerrado ella compartía con ustedes la oficial su identidad y se pudo descubrir también que es una persona con antecedentes e incluso una orden de captura pendiente así que esta fue la estrategia se fue supuestamente a pedir trabajo empezó a barrer antes que le cedan o sea le den la oportunidad mejor dicho él ya cometió un hecho de hurto alzándose con la suma aproximadamente 3 millones de guaraníes así es Judith así es y se lo ve claramente en las imágenes del circuito cerrado muchísimas gracias por estos detalles a ustedes hasta luego hasta luego 8.31 nos estamos yendo ya llega edición matinal con Amalia Cutillo y Solange Encina mucha información quédense aquí por C9N y Solange Encina y Solange Encina